¡Aprendo en casa! Para sentirnos bien, en la cual aprenderemos a reconocer y expresar nuestras emociones e ideas, así como generar acuerdos con los demás. Así que familias, acompañen a sus hijos e hijas, escúchenlos, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos. ¿Ya estamos listos? ¡Bien! Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Ay, Denise! ¡Estoy muy cansado! ¿Qué pasa, Camote? ¿Por qué? Es que vine corriendo con mi bozal y me cansa mucho correr con la boca y la nariz todas tapadas. ¿Con tu bozal? Sí, con mi tapabocas. Mira, Juanita me dice que todos tenemos que salir así ahora. Con la mascarilla. No es un bozal, Camote. Es una mascarilla. ¡Ay, yo pensaba que todos estaban usando bozal, Denise! No, Camote. ¿Y por qué tenemos que usar todos mascarillas? Porque tenemos que protegernos del COVID hasta que estemos todos vacunados. El virus pasa de persona a persona por las gotitas de saliva que botamos cuando hablamos y cuando respiramos por la nariz y la boca. ¡Ah! Entonces, con la mascarilla, esas gotitas no salen. Así es, Camote. Y así, todos nos protegemos del COVID y nos mantenemos sanos. ¡Guau! ¡Qué importante usar mascarilla, Denise! Pero es muy incómoda. Yo me canso mucho, mucho, mucho. Es incómodo, Camote. Pero es lo que tenemos que hacer para cuidarnos y cuidar a los demás. Es verdad. Y, Denise, ¿qué otras cosas tienen que hacer las niñas y niños para cuidarse y cuidar a los demás? ¡Oh! Bueno, justo Sammy está con su mamá conversando sobre eso. Escuchemos con atención. Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Mami, ¿ya puedo visitar a mi amiga Anita? Todavía no, Sammy. Tenemos que seguir guardando distancia. ¡Ay! Pero, ¿por qué? Yo he visto en las noticias que los niños ya pueden salir. Escuchen la radio. Es verdad que los niños ya pueden salir. Pero solo por poco tiempo y sin estar más lejos que 500 metros de la casa. Sin juguetes. No se pueden tocar los juegos de los parques. Tampoco se... Pero yo quiero jugar, mamá. Si no, es aburrido. Lo sé, Sammy. Yo también quisiera que fuera diferente. Pero tenemos que cuidarnos. Y si encontramos una forma diferente de hacer las cosas que queremos hacer. ¿Cómo qué? Si no se puede hacer nada. Hay muchas cosas que podemos hacer, Sammy. Por ejemplo, podemos salir a dar paseos y podemos caminar de formas diferentes. ¡Cocó! ¡Cocó! ¿Caminar como la cocó? ¡Claro! A ver, ¿cómo camina cocó? Así, mamá. Pongo mis brazos como alitas y camino así. ¡Cocó! 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 Y también podemos caminar dando saltitos. ¡Cocó! 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 Como el cone que salta todo el día. ¡Claro, Sammy! Como el conejo. ¿Ves? No es tan terrible. Podemos encontrar nuevas formas y reglas de comunicarnos, de jugar, de pasear. ¿Qué dice mi niña? Ya. Está bien, mamá. Pero yo quiero aprender bien todo lo que tenemos que hacer. Sí, Sammy. El otro día hablé con tu profesora Rosita y me dijo que es importante practicar las nuevas reglas para jugar antes de salir a pasear. Voy a pedirle a Wilder que juegue conmigo a practicar eso, como si fuera una obra de teatro. ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Sammy! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Wilder, es que quiero jugar contigo. ¿A qué quieres jugar? ¡Al ensayo! ¿Al ensayo de qué? ¿Y por qué tienes esa regla en la mano? Es que mamá me ha dicho que para salir a la calle a pasear tenemos que aprender las nuevas reglas. Ay, claro, hermanita, pero no se refería a esta regla que se usa para medir, sino a las nuevas reglas que debemos cumplir para salir a pasear a la calle, protegiéndonos del COVID. Ay, tienes razón. ¿Y qué reglas son esas? Bueno, te daré una pista. Sí, escucha, escucha con atención. ¿Qué regla es? Yo sé. Lavarse las manos, contando hasta 20, con mucha agua y jabón. Muy bien. ¿Y para salir? Salimos con mascarilla. Así es. Pero antes de ponernos la mascarilla, siempre nos lavamos las manos. Sí, Wilder. Ya nos lavamos las manos y ahora me pongo la mascarilla. A ver, yo también me la voy a poner. Y estamos listos. Ahora vamos a hacer como si fuéramos de paseo y nos encontramos con alguien. ¡Ah, ya sé! Con la Coco. Mira, Sammy. Ahí está Coco. ¿Cómo la vamos a saludar? Con súper distancia. Pero como quiero mucho a Coco, la voy a saludar moviendo los pies, haciendo un zapateo especial. ¡Coco! 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 Mira, te está contestando. Sí. Hola, Coco. Wilder, creo que ya ensayamos mucho. Ajá. Entonces, es hora de regresar. ¿Qué tenemos que hacer antes de entrar a la casa? Cuando volvemos de pasear. Cambiamos de zapatos, como mamá y papá cuando vuelven del trabajo. Muy bien. ¿Y qué más? Irnos a bañar rapidito y cambiarnos de ropa. Entregar a mamá o algún adulto la ropa con la que llegamos de la calle, para que la pueda lavar. ¿Y la mascarilla? Mmm... No sé. ¿Se puede volver a usar? Depende, Sammy. Hay mascarillas que son descartables. Es decir, que se botan. Y hay otras que son de tela y las puedes lavar. ¿De qué está hecha tu mascarilla? Es de tela. Entonces, la podemos lavar. ¿Qué te pareció el ensayo, Sammy? Me gustó. Aprendí todito, hermanito. Ya estoy preparada para salir a pasear. ¿Cuándo salimos? ¿Le preguntamos a mamá? ¡Sí! ¡Vamos corriendo! Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Denis! Extraño jugar con los amigos de Juanita. Antes íbamos al parque y jugábamos a las chapadas. Y yo corría y corría y corría y corría y ahora ya no podemos. Sí, Camote. Yo también extraño muchas cosas. Pero esto es solo por un tiempo. No será para siempre. Y con nuestra imaginación podemos crear nuevas formas de comunicarnos. Como zapateo que hizo Sammy para saludar con distancia. Bueno, yo siempre muevo mi colita cuando quiero saludar a alguien. Y eso siempre es con distancia. Claro, Camote. Yo me he inventado un saludo. Hago sonidos con las manos. Como en un baile. Pero sin tocar a los demás. Así. ¡Tocan la puerta! Debe ser Juanita porque me dijo que iba a venir un ratito a saludar. ¡Buenos días, Juanita! ¡Qué linda sorpresa! ¡Hola, Denise! ¡Hola, Camote! Justo estábamos conversando sobre las nuevas formas de comunicarnos, de saludarnos y de jugar. ¡Ay! Como yo extraño mucho a mis amigos del colegio, estoy dibujando en un cuaderno las cosas que me pasan y que quisiera recordar y compartir con ellos más adelante. ¡Rof, rof! ¡Qué buena idea, Juanita! Sí. Y después me gusta revisar los dibujos en mi cuaderno y recordar todo lo que pasó. Es como un álbum de recuerdos. Oigan, ¿y si hacemos una cajita de los recuerdos? Puede ser una cajita o una botella donde ponemos diferentes recuerdos de este tiempo tan diferente que vivimos en casa. ¡Qué buena idea! Ahí puedo poner mis dibujos, los poemas que escribo o los objetos que me recuerden este tiempo. ¡Puedo guardarme una mascarilla! También podemos pintar piedritas con diferentes colores y guardarlas. ¿Y podría pedirle a mi mamá que escriba mensajes para mi cajita de recuerdo? ¡Claro, Juanita! Así, cuando pase todo esto, recordaremos los diferentes saludos que aprendimos guardando en la distancia y los juegos con las nuevas reglas. ¡Sí, Denise! Yo también estoy inventando juegos nuevos para jugar con distancia. ¡Como las estatuas! ¡Pero sin tocarse! ¡Juanita! ¡Juanita! Ahora que regresamos a la casa, ¿podemos caminar de diferentes maneras? ¡Claro que sí, Camote! Podemos jugar dando pasos cortos, pasos largos, saltando en un pie o intentar no pisar ninguna raya. ¡Se pueden inventar juegos muy divertidos! Así es, Juanita. Y ustedes, niños y niñas, ya saben, pueden usar su imaginación para crear nuevos juegos con nuevas reglas y divertirnos al salir a pasear, manteniendo la distancia y cuidándonos del coronavirus. ¿Se animan a hacerlo? ¡Sí! A mover el cuerpo Hoy me toca salir, salir, por fin salir, me voy a preparar para poder disfrutar. Me lavo las manos, dedo por dedo, cuento hasta veinte, lento, muy lento, y con mi mascarilla me protejo, listo estoy. ¡Y con distancia! Salta conmigo, salta conmigo, alto, muy alto, corre conmigo, siente el viento en tu pelo, grita feliz, hoy nos toca salir, y mirar el bello cielo azul. ¡Saltamos! Todos juntos, alto, muy alto Mi corazón nunca para de saltar Saltar, saltar Salta conmigo, alto, muy alto Corre conmigo, siente el viento en tu pelo Grita feliz, hoy nos toca salir Y si me ves de lejos, salúdame así ¡Hola! Hoy me toca salir, salir, por fin salir Me voy a preparar para poder disfrutar Me lavo las manos, dedo por dedo Cuento hasta veinte, lento, muy lento Y con mi mascarilla me protejo ¡Listo estoy! ¡Y con distancia! Salta conmigo, alto, muy alto Corre conmigo, siente el viento en tu pelo Grita feliz, hoy nos toca salir Y mirar el bello cielo azul Saltemos todos juntos, alto, muy alto Mi corazón nunca para de saltar Saltar, saltar Salta conmigo, alto, muy alto Corre conmigo, siente el viento en tu pelo Grita feliz, hoy nos toca salir Y si me ves de lejos, salúdame así ¡Hola! En el programa de hoy hemos conversado sobre las nuevas reglas que existen para salir a la calle con cuidado y con distancia Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o el niño Es importante seguir las indicaciones para mantenerlos con salud Lavarse las manos, usar mascarilla para salir de la casa, mantener la distancia También es importante que los niños puedan seguir jugando y siendo niños Por eso te invitamos a que encuentres con ellos nuevas formas de jugar, caminar, de saludar, de expresar sus emociones A lo largo de estas dos semanas te invitamos a que prepares una cajita del recuerdo Donde vayan poniendo diferentes objetos, mensajes, dibujos que iremos haciendo día a día Escribe mensajes especiales para los niños Que ellos puedan leer al final del año junto contigo Y recordar toda la fortaleza que tuvieron para adaptarse a los cambios Cuidarse y cuidar a los demás Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto Aprenda en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.